En salva me parece que las malas noticias nunca llegan solas. Y es que, si hace unas semanas era el hecho de saber que Mila Ximénez tiene cáncer lo que dejó a muchos de sus compañeros más que tocados, la muerte del marido de Paz Padilla el pasado fin de semana no ha hecho más que ahondar en esa tristeza. Una muerte que hay, eso sí, cogió a muchos por sorpresa. Y es que como apuntó Emma García, Paz sabía perfectamente a quien se lo decía, lo tuvo muy claro, dejando caer que la presentadora de Sálvame fue muy chauta a la hora de explicar el cáncer que sufría su marido desde hace más de un año. Una muestra de que Padilla, como muchos apuntaban, no es que tenga precisamente una relación excelente con muchos de sus compañeros de Sálvame. A excepción de Belén Esteban y Jorge Javier, que sí que estaban al corriente del drama que estaban viviendo en Casa de Paz, pocos más lo sabían. Eso sí, no por ello no implica que muchos de ellos no hayan hecho otra cosa que mandarle muchos mensajes de ánimo y cariño en estos duros momentos. Eso sí, el mensaje que ha dejado muy tocados a todos ha sido el que le ha mandado ni más ni menos que Mila Sirménez a través de Instagram. Un mensaje que teniendo en cuenta que la colaboradora está luchando ahora también contra esta enfermedad, ha dejado a Gemma López y al resto de colaboradores estremecidos. Querida Paz, te mando toda la fuerza del mundo, incluida la que me sobre a mí. Te quiero, apunta Mila junto a una imagen en la que aparecen las dos emocionadas fundidas en un abrazo. Una paz que, a través de Lidia Lozano, ha querido enviar un mensaje agradeciendo el apoyo recibido, sé lo que me queréis y que cuando yo vuelva, mi gente de Sálvame, me va a apoyar, os voy a tener a todos. Lidia Lozano Lidia Lozano Lidia Lozano